Informe especial En espacios confinados como este nosotros tenemos la capacidad también de poder extraer personas de estructura de este tipo Yo creo que una de las cosas que no hay que tener es claustrofobia porque adentro el espacio reducido hay escombros la sensación es como una cueva es todo oscuro, es húmedo, calor es complicado, es agotado Ingresamos junto a los topos chilenos de rescate internacional en México captamos su trabajo buscando víctimas abriendo cuevas bajo toneladas de edificaciones colapsadas por el reciente terremoto Podemos comenzar esto con nuestra herramienta a abrir espacio a abrir espacio abrir espacio a retirar los encombros que nosotros nos encontramos en este punto comenzamos a sentir olores y que esos olores nos van a determinar si es producto de una descomposición de un cuerpo humano puede ser de comida se siente un olor muy fuerte y este sector es un punto de interés que nosotros es mantener es posible que todavía exista un cuerpo acá es posible tenemos que estar atentos a cualquier sonido a cualquier voz a cualquier señal que nos pueda indicar la presencia de alguien que esté pidiendo ayuda y eso nos va a llevar a un trabajo muy rápido en un momento determinado va a diferenciar la vida o la muerte de la persona para no, no, no hey para atrás crepito haces un poquito para atrás atento PCC PCC alguien para PCC ya todo para afuera todo afuera hey afuera durante cuatro días fuimos testigos presenciales de los riesgos del instinto la perseverancia las motivaciones el método y el corazón que guía a los topos mi nombre es Sergio Burzúa y soy gendarme Francisco Lermanda empresario Freddy Riquelme gendarme Juan Marcelo Venegas Soto soy estudiante tengo una mini 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 pime Alejandro Maldonado construcción civil María Paz Herrera educación parvularia desde Chile hasta Ciudad de México son rescatistas voluntarios que trabajan gratis que dejan sus familias y responsabilidades para activar la cuenta regresiva y luchar contra el tiempo si venimos con todo con toda la garra con toda la fuerza de ir al tiro a trabajar pues si ya se venimos estamos en un sector que se llama Linda Vista aquí habría un edificio colapsado este lugar donde los topos de Chile se van a encontrar con los topos mexicanos mi bandera que nabo llevo siempre en toda la salida en toda la salida con topos siempre anda nabo en nombre de mi hija los topos nacen en el terremoto de 1985 que transformó en polvo y humo Ciudad de México llegó la caballería de mucha ayuda de estas manos de tanta experiencia se colapsan los servicios de emergencia y fue la gente la que se volvió a la calle con pala con romanticismo con cariño a sacar a su vecino a su hijo a su hermano a su vecino y de ahí en adelante se empezaron a profesionalizar y empezó a funcionar esto y hoy día son reconocidos como la brigada internacional de rescate más importante del mundo y con más experiencia en el mundo tiene más de 80 desastres a nivel internacional de todos tipos desde terremotos deslaves, volcanes, huracanes en ese entonces yo no sabía nada de rescate yo era un tipo muy miedoso no sabía que algún día me tenía que enfrentar a este tipo de experiencias yo era de aquellos que iba a un velorio veía el muerto y lo soñaba una semana ¿y hoy día? pues ahora ya no lo sueño trato de olvidarme hoy desde México Bulgaria, Nueva Zelandia Francia y Chile los topos responden a los llamados de emergencia como una sola manada ofrecen la vida estamos cambiando las ropas estamos colocando los implementos de protección y entrar al edificio porque la última evaluación que hicieron están pensando en demolerlo así que vamos a entrar a ver si hay vida porque hay un catastro que dicen que hay 8 vecinos adentro que no han aparecido entonces vamos a entrar a hacer una búsqueda y después tendremos tiempo para descansar el edificio es un cerro de arena está absolutamente colapsado y no pueden haber golpe, impacto, presión nada los topos se dividen en la superficie cuantifican los daños se orientan reproducen los movimientos que pudieron haber hecho las víctimas que están desaparecidas entre los escombros en las cuevas bajo los desechos la realidad que enfrentan es distinta el edificio el edificio y se sentó y de hecho tiene rota la base de ese edificio y la base del edificio del lado entre las entrañas del edificio de 7 pisos colapsados se introducen lentamente escudriñan se arrastran entre los escombros y abren caminos la jornada de temores fatiga olores y réplicas que los mantienen constantemente en riesgo recién comienza entre las entrañas del edificio de 7 pisos colapsados se introducen lentamente escudriñan se arrastran entre los escombros y abren caminos la jornada de temores fatiga olores y réplicas constantemente en riesgo recién comienza ¿cuánto tienes adentro? dos ya no más y es muy raro que tenga ese movimiento porque no están o sea están fijas por lo menos a punta está fija dices que se está moviendo mucho por eso lo sacaron no pero se mueve tiene este movimiento es como estar arriba un bote sí 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 aquí adentro no se ve no se sintió no se sintió nada está más afianzado sí no está llorando y está llorando por el lado de allá del edificio cae escombros pequeños aquí se vive alerta pasan del chillido de sus máquinas cortadoras de metales hasta el silencio absoluto y tenso para detectar crujidos del edificio para sentir latidos para retomar el aliento varias cuadras de vecinos policías y mirones se suman como un solo cuerpo nadie se mueve todos callan hey no se muevan ahí quédense ahí quédense ahí quédense ya está ya está una de las formas que sea más universal es levantar algunos de nuestros puños y eso significa guardar absoluto silencio por un minuto se contiene la respiración se observan las estructuras que quieren ceder y pronto se vuelve a comenzar hoy nos vamos a encontrar a los tres que faltan tres en este departamento confirmadísimo es una señora de 62 la jovencita de 14 y la nana exactamente esa es la actitud de chica ya a huevo vámonos atento si tengo seguridad silencio larga sin miedo un espacio más el miedo si se siente pero no los inmoviliza los topos ingresan nuevamente a los túneles esta célula de trabajo va por dos de las mujeres que aún no aparecen no se tratemos de sacar esa hueá no maniobra dame el lado para que nos quedemos lineados ya ya ahí viene Fortificaciones construidas por ellos mismos permiten el ingreso y el avance rastrado a través de túneles pequeños. Ante el peligro inminente, ellas sumarán segundos valiosos durante el escape. El tiempo entre los escombros transcurre caluroso, adrenalínico y rápidamente. Las imágenes con las que deben muchas veces convivir son dantescas. Nosotros nos internamos 5 o 10 metros y algunas veces nos pillan réplica. Hoy día nos pillaron réplica como dos veces hoy día. Y nosotros tenemos que estar ahí esperando que no pase nada. Son fortificaciones. Se va colocando lugares estratégicos donde, en este caso, la losa no vaya a sobrepasar esta fortificación. Mientras afuera, sus compañeros permanecen vigilantes, escuchando y oliendo cualquier señal. Tan atentos como animales al acecho esperan su turno para entrar. No hay plata, pero si hay pago. Es un pago... Y el mejor pago de hoy día... Que mi hijo no quiera ser Superman. ¿Que no quiera o que quiera? No, mi hijo no quiere ser Superman. Mi hijo quiere ser recarita con su papá. ¿Cachai? Hay una... Y hoy día, a lo mejor con 44 años, no se empecé a dar cuenta. ¿Qué estás haciendo esto para tu hijo que está en Chile, en clase? Y en algún minuto te preguntás, y cuando estás metido en una estructura, y la cuestión está colapsando, y se está sentando, y está llorando, y viene la réplica, y todos quieren arrancar, y están todos arrancando, y tú venías echando. Y en algún minuto decís, ¿qué crees que estás acá? O sea, ¿por qué estoy aquí? Pero después la cuestión es tan sublime, es tan delicado, es tan como... Es tan simple. En el tema del rescate, llevo 21 años, y nuestra primera misión fue en Alto del Carmen, en la Luna del Norte. Recuperamos cuerpos del río. ¿No golpea demasiado esto? Fíjate que uno trata de... de colocarse en la curaza, pero uno igual tiene sentimiento... Los topos entran y salen por hidratación y una nueva estrategia. Trabajan, piensan, respiran y sobreviven por la fuerza del trabajo en equipo. Este es camino, ¿cierto? Aquí está el sillón. Para mí, y para Omar, adentro, el heredor viene aquí. Sí, Pancho, ayer también la traza está más concentrada en este lado del sillón. No solo aparte del departamento, sino que avanzando más hacia el cajero. Recto, a cajero. Mucha gente cree que cuando uno sale al extranjero va de turista. Y tú te has dado cuenta de nuestro trabajo, hemos dormido de hora por noche. Y es algo que es una devolución a la sociedad. Yo creo que es una sociedad más justa y igualitaria. Bueno, queremos que la gente, los familiares puedan ir a un cementerio y dejar una flor. Pueden tener un recuerdo. Y que no venga una máquina y destroza el cuerpo, como lo vivimos en Ecuador. Donde nos dolía el alma no poder hacer algo nuevo. ¿Te emociona todavía? Yo soy una persona muy de piel. Soy bien fuerte, pero soy una persona bien de piel. Y yo soy una persona bien de piel. No, 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 sí, que muchas gracias. Muchas gracias. Está bueno. Gracias. Durante el día y la noche, los rescatistas insisten. Aunque les exigen descansar, duermen poco porque quieren volver a entrar. Les cuesta soltar sus herramientas cuando han logrado avanzar dentro de los túneles. Sobre todo cuando ya han detectado un sonido o un cuerpo atrás o abajo de alguna superficie derrumbada. Luchan contra fierros, columnas de cemento, escombros y contra el tiempo que no se detiene. Tú vas a ingresar y yo te voy corriendo atrás. En el caso de que haya alguna réplica y seguir rápido, yo... Me tiras. Y tracciono para acá y hago la salida un poco más rápido. El cuerpo tiene que ir bien pegado al piso. ¿Ya? ¿Cuerpo pegado al piso? Cuerpo pegado al piso, la cabeza baja. Y siempre ir mirando algún tipo de rumba, ¿cierto? Ajá. Porque puede adentro que la estructura esté cediendo, entonces pues tienes que ir bien atento a eso. Es muy estrecho y efectivamente hay olor. Hay olor es fuerte. Y ponen santitos aquí. ¿Por qué? Es para que nos ayude, nos cuide. Ponen santitos como de protección. En los castillos, ¿qué hacen, ah? Que son estas pilas para sostener el edificio. Ese olor debieran ser vestigios orgánicos, ¿no? Sí. Es de composición de algo. ¿La altura de esto? Alrededor de 40 centímetros. 40 centímetros. ¿Y cuál es el tonelaje que puede haber encima de esto? El tonelaje va a depender de la altura de cada edificio. Pero tú tienes que tener en cuenta que está bajo todo ese peso del concreto, ¿cierto? Enferradura de todo el edificio. Reflejar fielmente el por qué los topos se exponen a este nivel de riesgo no es simple. ¿Esto resiste? Sí, resiste, pero te da solamente el tiempo como para poder salir rápidamente. ¿Me da tiempo para arrancar? Claro. ¿Conviene arrancar o quedarse? Arrancar. Arrancar. Si yo estoy al interior, no sé, 10, 15 metros, tengo que aferrarme nomás a la voluntad de Dios. Aquí uno ve mesas absolutamente aplastadas, camas aplastadas, colchones, prendas de vestir. Parece ser más difícil un poquito respirar, no tanto. Y el olor es un poco fuerte, claro, y para allá ya no se ve nada, está tapado para allá. En el fondo es como si fuera una mina, como si fueran haciendo cuevas al interior de estos edificios aplastados. Tiene que ser gente que trabaje con mucha capacidad de autocontrol las que hagan las tareas como la hacen los topos. Además, bajo presión y contra el tiempo. Las motivaciones económicas no existen para los topos. Aquí no hay comodidades ni plata de por medio. Sus razones son profundas, responden a otras lógicas. Son humanitarias y esperanzadores. Bueno, en este momento el edificio está llorando, que se llama así porque está soltando algún tipo de escombro, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que retirarnos un poco más para acá para estar un poco más seguros. ¿Eso es habitual? Es habitual porque siempre está en movimiento, ¿cierto? Bueno, acá podemos ver que también hay maquinaria cerca, hay camiones que también generan vibración. No hay que dejar de lado también la réplica, que la hemos sentido todos los días. El riesgo cuando ustedes están trabajando de que esto se da, ¿es real? El riesgo es real. En lo personal, ¿qué hay aquí? Bueno, yo soy el menor de cinco hermanos. Mis papás fallecieron en el 2012. Y, nada, pues, fue una estrada triste. Después de eso, como a los tres meses de la muerte de mi madre, yo supe que iba a ser padre. Y ahí ya, en el tiempo de la muerte de mi mamá, hasta que supe que iba a ser padre, yo no sé, fue alcohólico, no tenía sentido. Y después llegó esa noticia y no me cambió el chico. Tenía por quién vivir. Y aquí estoy. Viviendo. Y disfrutando. Disfrutando en el sentido que puedo ser útil para alguien más. Aquí estoy. Y todo gracias a mi hija. Gracias a ti mamá. También. Trabajar en pequeñas células, sin embargo, en el campamento, el descanso, la organización y la contención emocional, después de haberse puesto en riesgo o presenciado imágenes muy dolorosas, es en manada. Algo dentro de mí decía, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Sientes mucho frío y mucha desesperación. Porque dices, ok, ya no importa, váyanse, yo me meto. Pero yo no tengo el conocimiento para ingresar. Porque el no hallarla, no, es una duda eterna. La declaración de él, que al principio nadie lo toma en cuenta, es un hombre que está solo. Pero, luego llegamos nosotros, les damos esperanza de que podamos encontrar vida a su señora. Y que vamos a luchar por eso. Pero no se dan las cosas siempre como nosotros queremos. Que yo pasé por ahí, yo revisé. Y no encontré nada de... Me causó un poco de frustración, de pena. Porque la verdad... Estamos dando lo máximo, o sea... ¿Pero la encontraron? Sí, eso es lo bueno. Ya el hombre va a poder... Cerrar ese círculo. Y, bueno, seguir adelante. Recuerdo a mis hijas, a mi esposa y... Es lo que me da el valor de... De meterme ahí y buscar a las demás personas. ¿Ustedes no se conocían? No. Nada. ¿Están llorando juntos? Sí. Mientras unos descansan, otros siguen buscando en distintos sectores del edificio derrumbado. Algunos por primera vez se arriesgan hasta el extremo o comparten directa y estrechamente con la muerte. Durante toda la noche los rescatistas han estado trabajando, acaban de encontrar y poder sacar un nuevo cuerpo que ya se lo están llevando para poder hacer el trabajo de identificación. Aún quedan personas que pueden estar vivos adentro de este edificio. El protocolo establece 72 horas, dicen, antes de que entren las máquinas retroexcavadoras. Son jornadas rotativas donde la llegada de más rescatistas es una buena noticia. Todos ellos se han entrenado en cursos que esta misma organización sin fines de lucro les imparte. Lo que quiero que entiendan es que somos un solo equipo. Aquí no se trata de decir soy Chihuahua, soy Culiacán, soy Ciudad de México, soy Chile, soy México. Se trata de que somos un solo equipo. ¿Cuál es nuestro elogán, muchachos? A nadie mejor que todos nosotros. Nos hemos adaptado muy bien en este equipo porque tenemos un perfil muy parecido. en el cual somos igual de platicones, a lo mejor igual de gritones, igual de sonrientes, igual vemos la vida tal vez de la misma manera y por eso la compatibilidad y la gran hermandad que hemos formado con todos nuestros compañeros chilenos. Nos conocimos primero con él y yo en el terremoto de Chile. ¿Ah, sí? En el 2010. ¿Tú fuiste al terremoto? Sí. ¿A ayudar? Sí, por supuesto. ¿Cómo vinieron ahora ellos? Exactamente. ¿Qué es lo bonito? Entonces vamos a tratar de hacerlo desde el departamento de tu papá hacia el sector de la caja escala y tú vuelvas a poder descolerarnos hacia otros niveles, digamos. Pero lo que estábamos buscando anoche, la verdad que no tuvimos resultados. ¿Por qué? Así que vamos a seguir en lo mismo, a mí no te vamos a dejar. ¿Vamos? ¿Aquí también? Yo necesito que se vayan en una línea recta hasta que topen con la puerta del baño, porque a lo mejor las encontramos a las dos ahí. Yo estuve en la última hora antes de que temblara y estuvo yo, yo así que estuvo llorando el edificio, por eso yo paré la actividad. Hoy hubo un temblor 6.1 aquí en Ciudad de México. Los topos van a hacer ingreso a esta zona, que es la misma zona que recorrimos con nuestras cámaras de noche. Ellos van a volver a ingresar porque están convencidos de que aquí probablemente van a encontrar a alguien. ¿A quién estás buscando? A mi padre, y bueno, no alcanzó a salir él. Como familiar yo creo que lo más difícil es el tiempo, es el tiempo de no tener noticias. Yo creo que sea una noticia, por catalogarla de alguna manera, sea buena o sea mala, tú lo que quieres es tener una certeza, sea A o B. Entonces estar sin A o B es muy complicado. Yo cada vez que salen los veo más cargados de energía, a los topos. Es increíble, o sea, con más callardía, con más ganas de encontrarlos. Ellos nunca te dicen están muertos. No, para mí está vivo hasta que yo lo vea, yo te lo voy a decir. Dicen que son héroes sin medalla. Es gente que arriesga la vida por ti. Si me dicen ahorita, ¿a quién le confiarías tu vida a una persona con...? A ellos se la confiaría, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y dirle a Francisco eventualmente esto se cerrará. Informe especial. En espacios confinados como este, nosotros tenemos la capacidad también de poder extraer personas de estructura de este tipo. Yo creo que una de las cosas que no hay que tener es claustrofobia. Porque adentro del espacio reducido hay escombro. La sensación es como una cueva. Es todo oscuro, es húmedo, calor, es complicado, es agotado. Ingresamos junto a los topos chilenos de rescate internacional. En México captamos su trabajo buscando víctimas, abriendo cuevas bajo toneladas de edificaciones colapsadas por el reciente terremoto. Podemos comenzar esto con nuestra herramienta a abrir espacio, abrir espacio, abriendo los encombros que nosotros nos encontramos. En este punto comenzamos a sentir olores y que esos olores nos van a determinar si es producto de una descomposición de un cuerpo humano, puede ser de comida. Se siente un olor muy fuerte y este sector es un punto de interés que nosotros es mantener. Es posible que todavía exista un cuerpo acá. Es posible. Tenemos que estar atentos a cualquier sonido, a cualquier voz, a cualquier señal que nos pueda indicar la presencia, ¿cierto?, de alguien que esté pidiendo ayuda. Y eso nos va a llevar a un trabajo muy rápido. En un momento determinado va a diferenciar la vida o la muerte de la persona. ¡Para! No, no, no. ¡Ey! ¡A atrás! ¡Crepito! ¡Hace un poquito para atrás, por favor! ¡Atento! ¡Pese a cam! ¡Pese a cam! ¡Alguien! ¡Pese a cam! ¡Ya! ¡Todo para afuera! ¡Todo afuera! ¡Ey! ¡Afuera! Durante cuatro días fuimos testigos presenciales de los riesgos, del instinto, la perseverancia, las motivaciones, el método y el corazón que guía a los pocos. Mi nombre es Sergio Urzúa y soy gendarme. Francisco Lermanda, empresario. Freddy Riquelme, gendarme. Juan Marcelo Venegas, Soto. Soy estudiante, tengo una mini, mini, mini pyme. Alejandro Maldonado, construcción civil. María Paz Herrera, educación parvularia. Hubiera estado increíble que estuviera bien, pero nunca me prometieron eso. Lo que me prometieron todos fue, te lo vamos a entregar. Y cumplieron su promesa. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por el amor que tienen, por gente que no conoce. Por compartirlo con nosotros. Son héroes, la verdad, gracias. Yo también les quiero dar las gracias por haberme encontrado a mis esposas. Tu creencia y tu hombre me estaban matando. Sí. Gracias a todos, en verdad. O sea, si a mí me gusta ver gente sufrir, claramente no. Pero sí me empodero respecto a su sufrimiento y si está el sufrimiento frente a mí, voy a hacer lo posible para que deje de hacerlo y mitigar eso. Yo creo que me voy con una persona tranquila. Siento que hicimos bien el trabajo. Siento que mejoramos en algunas cosas. Siento que fue un mejor desempeño hoy día. Y si lo quiero llevar a la estadística, no tuvimos lesionados, no tuvimos accidentados, no tuvimos ningún muerto. Tengo a la gente reventada. Estamos todos en la misma condición. Pero con una ducha y durmiendo un poquito, mañana estamos de nuevo parados y vamos a otro edificio. No hay problema. ¡Sí, chichín! ¡Sí, chichín! ¡Sí, chichín! ¡Sí, chichín! ¡Sí, chichín! ¡Sí, chichín! ¡Gracias, México! ¡Gracias! Claramente que nadie es mejor que todos nosotros juntos. Para mí nadie está muerto hasta que no lo encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias!